En sus 10 años de carrera filmó un total de 23 películas y tenía un gran futuro asegurado en el exterior, llegando a filmar 4 películas en un año. Protagonista o con roles principales, siempre compartió cartel con grandes actores como Alberto Castillo, con quien hizo la taquillera Buenos Aires, Mi tierra querida, Pepe Arias, Alberto Alonso, Roberto Escalada, Mecha Ortiz, Jorge Luz y Enrique Muño. En 1957 actuó en una coproducción sueco-argentina llamada Primavera de la Vida.